Listo, amigo Alfredo. Hola, feos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Voy a bajar el volumen a esto, ¿ya? Para ver, no les incomodo. Ya, ya lo desactivé. Sí, mejor. No, sí, es que el problema es que estoy en un lugar de la casa en donde a veces la señalan. Sí, el problema es que como están limpiando mi casa, están haciendo reparaciones en mi casa, están limpiándola. Tengo que moverme a un lugar en donde a veces la condena. Pero ahora ya estoy en otro lugar, como se dan las cuentas, estoy en otro sitio. No es que estoy haciendo un turno, no les estoy mozando mi casa ni nada, yo no soy Carl Larson. Pero nada, es por eso, ¿no? Por eso nada más. Y ahora ya todo mejor. Bueno, escúchame, no les di las claves de Historia del Perú por una cuestión simple. Cuando terminen las clases de las dos historias, ahí vemos las claves. Además, yo entiendo que ya han estado resolviendo, seguramente han estado intentando resolver las preguntas. Que no han sido muy complicadas. Yo no trato nunca de hacerlo muy complicado porque la idea no es que yo me luzca, porque yo no me quiero lucir contra ustedes. Son estupideces, ¿no? La idea es que sean ustedes los que lo resuelvan, no yo. ¿Yo para qué? ¿Yo qué ingresé? Ustedes son los que tienen que tomar, ustedes son los que tienen que avanzar. No es nada eso. Ya, un ratito, por favor. Vamos a terminar de arreglar esto. A ver, trolls. Está en el momento, pero la de H1. Ah, bueno, por eso, entonces, ahora resolvemos entonces la de H1. Con calma. Con calma. Con calma resolvemos la de H1, entonces. Pero ya la de HP ya no, pues ya están con clave, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, listo. Ya. Genial. Vamos con la perihistoria. Solo para ir fastidiando. Mi nombre una vez más, ¿no? Para aquellos que llegaron un poco tarde y que no saben cómo me llaman. Algunas cosas básicas que me interesa que ustedes manejen. Recuerden, mutantes, recuerden que cuando ustedes... Me interesan algunas cosas. Primero, fuentes de la historia. Un poquito nomás, esto es muy simple, ¿ya? Están hablando. Son dos fuentes de la historia. Lúcete, ¿cuáles son? Se dividen en dos, ¿cierto? Se dividen en dos. Dí que sí, por favor. Se dividen en qué. En fuentes primarias, directas, ¿te acuerdas? Fuentes secundarias o indirectas. Sí, ¿es correcto? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Todos tenemos esta clasificación? Ay, Dios mío. Ok. Primarias y secundarias o indirectas. Sí, es Jocelyn. Gracias por decirlo. Muy bien. Tan linda Jocelyn colaborando. No te preocupes, Jocelyn. Soy antipático. No te molestes. No te molestes. Soy antipático. Vamos. A ver, ayúdame. Ayúdame. Imagina esto. Imagina esto. Vas a Amazonas, ¿ok? A comprar tu libro. Como siempre. No todo el mundo lo mismo. A Amazonas comprar un libro. El otro es un libro. Un libro. Escrito por Cristóbal Colón. Titulado Mis viajes. Comprase el libro. Pregunta. ¿Qué fuente es? ¿Primaria o secundaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Ahora, ¿de qué tipo? ¿Oral, escrita o material? Exacto. ¿Por qué? Porque es Colón quien me está contando sus viajes. ¿Cierto? En cambio, el libro de Historia del Perú de Samaniego, que todos, que muchos de ustedes deben tener seguramente, hasta el PDF ya lo debe tener. El libro de... ¿Cómo es? Es secundario y escrito. ¿Cierto? Porque es el libro de Historia. ¿No es el libro que... ¿Cierto? Clarice. Ya está. Luego, luego, a mí otro, aparece también las ciencias auxiliares. Pero hay tres ciencias auxiliares que a San Marcos, o que a mí me interesa que tú manejas sobre las demás, ¿no? Grateado, ¿no? Grateado, ¿no? Nació, ¿no? Bueno, yo tengo el PDF. Pero no es un PDF real, es un escaneado difícil que le han dado a ese libro de Samaniego. No es una gran cosa, pero es el mejorcito de todos, ¿no? El mejorcito de todos. Ya. Esto, muchachos. Esto me interesa. La diferencia. A ver, ayúdame. Diferencia entre paleo y epigrafía. Hablando. Si yo quiero... Ejemplo, mejor con ejemplo, no más. No escribas, no escribas, no escribas. Con ejemplo, más fácil. Para descifrar la escritura jeroglífica, Champoleón tuvo que descifrar la piedra roseta. Correcto. Y para poder descifrar la piedra roseta, ¿qué utilizó Champoleón? Paleo o epigrafía. Luis Ángel nos dice epi. Rubí Tanti nos dice epi. Correcto. Sí, yo creo que todos los estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es epi? Porque se hace en material duro. Es decir, no es papel. Cualquier superficie que no sea papel, es en papel, paleo. ¿Cierto? Dime, Brian, ¿todo bien? Y la diplomática, ¿para qué sirve? ¿Para qué? Para verificar, ¿qué cosa? La autenticidad, ¿cierto? O la veracidad de los documentos históricos. Muy bien, muy bien. Eso sí es importante, ¿cierto? Para verificar si son reales, son verdaderos o son gambas. Para eso se aplica. Sí, tratados también, Carla, claro. Claro, la diplomática. Para eso sirve la diplomática, ¿no? San Marcos le da muchas vueltas a eso. Y siempre, bueno, no siempre. Casi siempre es en verano. Pero bueno, ya. Arrancamos, muchachos, de frente con la prehistoria. ¿Cierto? Vamos con la prehistoria, amigos. Rapidito nomás llenamos este pequeño esquema sobre el origen de... Sabemos que hay dos teorías sobre el origen de la... La teoría creacionista, ¿sí? Vamos bien, teoría creacionista. Y la teoría creacionista, entonces, es propuesta por la Iglesia Católica. Esto es sustentado en el Génesis, ¿verdad? Y la teoría evolutiva, correcto. Y la teoría evolutiva también llamada científica. Ahí aparece Linneo, justamente, ¿no? Que hace la clasificación o que divide a los animales y a las plantas en base a un código binario, ¿no? Pilum, reinos, seguras, género, especies, ¿no? Y esas cosas que ustedes conocen desde primaria, por ser que adentro. Darwin, aquí pesa mucho. Darwin nos dice lo siguiente. El primer principio de Darwin, adaptación. ¿Qué significa adaptación, muchachos? ¿Qué es adaptación? Adaptación es la capacidad que tenemos de sobrevivir a casi cualquier medio geográfico. Ustedes viven aquí en Lima, pero ya se pueden ir a la selva. O a la Antártida. O incluso al Sahara. Y de acuerdo al lugar en donde están, ustedes se van a poder adaptar al lugar en donde están. Pueden sobrevivir a ese lugar. Se van a poder detectar. Desarrollando prácticas propias. Con el tiempo, a eso tú y yo le llamaremos, le llamaremos cultura. Cultura. ¿Está bien? Luego viene selección natural. ¿Qué es la selección natural, muchachos? Hablando, ¿qué es selección natural? ¿El más adaptado sobrevive? ¿El más amplio? Claro, muy bien. Así es. Así es. Y ustedes, muchachos, ustedes son un ejemplo de la selección natural. Ustedes son un ejemplo de eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes eran 100.000 espermatozoides, ¿no, muchachos? Y de esos 100.000 espermatozoides, pregunta, ¿solo uno se fecundó o no? ¿Sí o no? ¿Y ese uno que se fecunda, da origen a ustedes o no? ¿Sí o no? ¿Y ese uno qué debe haber sido con respecto a los 100.000? ¿Qué debe haber sido con respecto a los 10.000? ¿El más fuerte o no? ¿El más fuerte? ¿El más rápido? ¿El más capaz o no? Díganse, por favor. ¿Y esos son ustedes o no? ¿O no son ustedes? ¿Has visto? ¿Has visto? Que en algunos casos la naturaleza sí se equivoca. Miren ustedes cómo salieron. ¿La naturaleza se equivoca o no? Mira, se equivoca. Eres feo. Ok, siguiente, muchachos. Siguiente. A ver, veamos. Otra teoría del siglo XIX, ¿cierto? Y Lamar propone dos ideas muy importantes. La primera, el clima. El clima es un factor de evolución. ¿Eso es cierto? Ustedes viven aquí, ¿cierto? Pregunta. ¿Cómo vivimos cerca al Ecuador? ¿Nuestra piel cómo se va a hacer con el tiempo? ¿Más blanca u oscura? Habla. ¿Cómo se va a hacer nuestra piel con el tiempo? ¿Más blanca u oscura? Oscura. ¿Por qué? Porque vivimos más cerca al Ecuador. Y cada vez que tú te vas a la playa, te quemas, te pones bronze, tu piel se pela. Cuando la piel se pela, no recupera el color original, porque ya se quemó. Tu piel es un tono más oscuro. ¿Está bien? Por eso que las personas que viven en África son de piel negra. Porque la piel negra es más resistente que la gente que tiene piel clara. Por eso que las personas que son de piel clara, o piel blanca, y van a la playa en grano, se queman más rápido que las personas que tienen piel oscura. ¿Qué más, señoritas? Ustedes lo saben. Señoritas, ¿nuestro cabello reacciona al sol o no? Claro, reacciona al sol. Así es. Con el tiempo, muchachos, nuestro cabello se va a hacer más ondulado cada vez. ¿Estás escuchando mononeuronal? Es un espulaciado brasileño, sonza. Igual te vas a volver ondulada o crespa. ¿Por qué? Porque el cabello crespo, el cabello crespo te mantiene fresca la cabeza en grano. Por eso que las personas que viven en África, las personas que viven en África tienen el cabello crespo y corto. Porque el cabello crespo y corto te mantiene fresca la cabeza en grano. Pero si yo me voy a Europa, mis cabellos o los cabellos de mis hijos se van a hacer más lacio. Porque el cabello lacio almacena calor. Eso explica por qué, señoritas, ustedes en verano sienten que la cabeza les quema más rápido que al resto. No digo que tengas la cabeza caliente. Eso es otra cosa. No seas puerco. ¿Está bien? No seas puerco. Eso es otra historia, ¿sí? Ok. ¿Qué más? La ley del uso y el desuso. Eso lo entienden los chicos mejor que la señorita. Muchachos, van al gimnasio, entrenan. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el músculo? Al cabello está a sus rodillas. ¡Qué miedo! Pero, ¿cómo es posible que ella permita que gente que use más? Que puedan tener ese tipo de cabellos o porno. En fin. La ley del uso. Si yo uso mucho un órgano, ¿qué pasa con el órgano? El órgano crece. Aumenta su tamaño o su volumen. ¿Cierto? Muchachos, dejan de ir al gimnasio. ¿Qué pasa? ¿Cómo te vuelves? ¿Y yo el que tu amiga, he hecho una bola o no? ¿Sí o no? ¿Tú, señorita, que estás a hacer borde de la bulimia o la anorexia? ¿Sí o no? Claro. Te has hecho una bola, ¿cierto? Dejas de usar mucho un órgano. El órgano se atrofia, se reduce el tamaño o incluso desaparece. ¿Cierto? A ver. Claro que sí. Sí, 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 exactamente. Así es, Cristian. Eso es cierto. Yo solamente estoy mencionando lo que dicen. A ver, abogados, médicos. ¿Alguno de ustedes cree ilusamente que puede ser médico alguna vez en su vida? Siempre hay un iluso soñador por ahí. Ah, ya. O sea, se dan cuenta de que no van a ser médicos nunca, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué por ustedes? Yo mira, ¿tú quieres ser médico? ¿De verdad? Yo mira. Qué valiente, yo mira. Qué valiente. A ver, gárgola. A ver, yo mira. Jimena, ayúdenme. Único órgano del hormono que no sirve para nada. A ver. Yo mira, Jimena. Único órgano que no sirve para nada. El páncreas no es salvaje. El páncreas no sirve. El apéndice, monstruo. El apéndice. Exacto. ¿Por qué? Porque el apéndice es el rezago de un tercer intestino. Perdón, de un tercer intestino. Antes teníamos. Y teníamos tres porque antes comíamos carne cruda. Pero como ya no comíamos carne cruda, ya no necesitábamos ese intestino. Se ha ido reduciendo de tamaño. Por eso Cristian nos ayuda muy bien y lo llama órganos vestigiales. Ah, ok, Jimena. ¿Puedes ser doctores? ¿Cómo podemos ser doctores? Primero dije ingresarse, no, Jimena. Órganos vestigiales. ¿Como cuáles, Luis Ángel? La muela del juicio, por ejemplo. La muela del juicio. Las tetillas, en el caso de los hombres, que no cumplen ninguna función vestífrica. A eso se refiere. ¿Estamos bien, Luis Ángel? ¿Sí? Otro. Caracteres adquiridos. Señoritas, ¿por qué tienes el rostro de tu papá, de tu mamá? ¿Por qué tienes los ojos de tu papá, del abuelo, de tu mamá? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué le saliste así de feo? ¿Qué pasó? Que los heredaron. Por los genes, exacto. Pero recuerda, recuerden, muchachos, que en el siglo XIX no existía el concepto genético. La marca usa caracteres adquiridos. Es que tu profesor de biología, ¿qué te dice? En lo dominante, en lo recesivo. ¿Cierto? Dígase, por favor. Ahora, ¿y cómo sabemos si tienes genes dominantes o genes débiles? Muy fácil, ¿sí o no? Es muy fácil. Saca tu lengua. Saca tu lengua. Así. Ahora, junto a los bordes. ¿Te das cuenta que no todos pueden? No todos pueden hacer eso. ¿Y por qué no pueden? Todos. Porque no todos tienen genes fuertes. Y todos tenemos genes fuertes. En el caso de los hombres, cabello oscuro, barba y vellosidad corporal. Mi level, pues. Es mi level. Alfa. ¿Sí? Es obvio, pues. Ya sé que tú me envidias, pues. Ya sé que tú me envidias. En el caso de mujeres, en el caso de mujeres, señoritas, cabello oscuro, no calvicie, senos grandes, caderas anchas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Símbolos de genes dominantes. Y luego, amigo mutante, aparece, fallé. Ok, Carla. Después ya, eso es demasiada información. Gracias por esa información. Pero ya lo sabemos. Gracias, por favor. Ok. Angels. Angels nos dice que el trabajo es un factor de evolución humana. ¿Es obvio o no, muchachos? ¿O no? Muchachos, estamos en una isla de cierta. Pregunta. ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir? ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir? ¿La mano? ¿Cómo que la mano? Camila, por favor. Ten cuidado. Aquí, amigos, sufren de Parkinson. ¿Qué pasa? ¿Tengo que trabajar? Luis, ¿ese es el término? ¿Trabajar o adaptarme? Claro. ¿Y cómo me adapto? Por ejemplo, ya, para pescar. ¿Qué tengo que hacer para pescar? ¿Qué voy a pescar con la mano? ¿Qué tengo que hacer para pescar? Tengo que aprender a hacer una herramienta. Hacer una lanza para poder pescar. Ya tengo el pescado. ¿Qué? ¿Tú sí voy a comer? ¿O lo voy a comer crudo japonés? ¿Tú qué eres? ¿O estás cumpliendo? No, pero ¿qué tengo que aprender a hacer fuego o no, Jimena? Tengo que aprender a hacer fuego. Tengo que aprender a abrir un coco cocoso. Tengo que aprender a recoger agua de la lluvia, a protegerme del frío, del sol o de la lluvia. ¿Cierto? Dí que sí, por favor. ¿Tengo que aprender a hacer una balsa o no? Claro. ¿Tengo que aprender a hablar con Wilson o no? ¿Ha visto el náufrago? Wilson, ¿no? Lindo, Wilson. Una pena, Wilson. Sí, pues. Así es. Sí, Camila. Así es. Correcto. Grande, Wilson. Se ahoga. Se pierde, Wilson. Una pena, ¿no? Terrible. ¿Sí o no, Alejandro? Muy buena, ¿no? Muy buena. Recuerden que en el hombre viene del mono. Eso es un gran error. ¿Recuerdas qué cosa dice el hombre? ¿Qué dice Darwin? El hombre y el mono somos primos, ¿cierto? Que tenemos una rama común llamada como? Primate. Así que de este primate se desprenden dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas? Es la rama de los simios como gorilas, chimpancés, orangutanes y la rama de los homínidos, ¿cierto? Y de acuerdo a Darwin, la rama de los homínidos es desplazada por los simios de los árboles, obligada a bajar a tierra. Evoluciona de forma distinta a la del simio. ¿Cómo se llama el proceso de evolución? Se llama hominización. Y la hominización llega hasta lo que ustedes y yo conocemos con el nombre de homo sapiens. Homos sapiens, pero como estamos en la academia, al cuadrado, ¿cierto? Homos sapiens. Pero recuerda que en San Marcos ya no dicen así. San Marcos dicen homos enderthalensis de hombre y cromeno, ¿cierto? Diga así, por favor. Tu hermana es un erectus. Pero, Camila, si tu hermana es un erectus, ¿tú también o no? Perdón, Camila, es que me lo pusiste en el punto de penal, hija mía. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Más loco, más loco. A ver, ya, pregunta. ¿Quién es la jirafa? ¿Quién es la jirafa? ¿Quién es el de la jirafa? Vamos. La mar. Ok. La mar. Clarito, ¿no? Ley del uso, ¿no? Ley del uso, ¿no? Genial. Vamos con los principales restos humanos. Alto, ok. Este es el pequeño cuadro que a mí me interesa que ustedes manejen. No está completo, amigo, cargo al horroroso. ¿Por qué? Falta un resto anterior. Recuerda que existe también el famoso. El australopithecus ramidus. Ramidus. Pero recuerda que en el examen de admisión no necesariamente se le dice ramidus. También se le dice de otra forma, ¿te acuerdas? Se le dice ardipithecus. Y el ramidus o ardipithecus medía aproximadamente entre 90 a 1 centímetros a 1 metro 20 de altura. Una antigüedad aproximadamente de 400 mil años y su colonia es arqueada. Ellos son obligados a bajar a tierra. ¿Estamos bien? Y ahí está Lucy, justamente, ¿no? El hombre de Pekín, el hombre de Dubái. Ahí está este pequeño cuadro que lo hemos armado. Diciendo que todos deben tener este pequeño cuadro en su poder, en sus ciclos pasados, ¿cierto? Dí que sí, por favor. ¿No lo tenías, Luis, este cuadro? Bueno, espero que te sirva en algún momento. Yo, mira, tú tampoco. Camila, lo que viene, lo que viene es esto, Camila. A ver, un ratito. Camila, esto me interesa, me interesa. Puede venir. Aquí están las características. Amigo mutante, recuerda que ya te dije, ¿no? El Ardipithecus medía entre 90 centímetros y 1,20 metros de altura. No, 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 Luis Ángel. El hombre de Java, el hombre de Java es un humo erectus. El hombre de Java es un humo erectus. Y es anterior, ¿está bien? Ahora escúchame, por favor. ¿Por qué medían tan poco? Porque vivían en las copas de los árboles. Y como vienen en las copas de los árboles, las caderas, pero la cadera es angosta, columna arqueada, y es pequeña. A la tierra. Muchachos, una pregunta. Cuando ustedes caminan, ¿qué es lo primero que salen? ¿Qué es lo primero que apoyas en el piso cuando caminas? ¿Qué dije? Luis, cuando tú caminas, no, no. ¿Cómo que el pie es salvaje o no? No. No, mensos. No. El pie, no. Son las pistas. Señoritas, señoritas. Cuando caminas con tacos. ¿Qué es lo primero que dijo tu mamá? ¿Cómo se camina con tacos, señoritas? Talón, punta. Talón, punta. ¿Te acuerdas o no? Que tu mamá te dijo eso. ¿Sí o no? Ah, entonces, ¿qué es lo primero que se apoya en el piso? El talón, señoritas, el talón. No, porque sin talón, yo no puedo tener arco del pie. ¿Ves? Arco del pie. ¿Qué más? Si yo tuviera arco del pie, mi rótula no podría volverse lineal. Y al hacerse lineal, no podría empujar mi columna hacia arriba. Ergo no me volvería un ser vertical. No me volvería bípedo. Rubí, no sabes caminar. Muchas gracias. Es importante, ¿no? Cuando la gente va contando sus defectos, ¿no? Es un problema, ¿no? No habían evolucionado hasta el día de hoy. Es terrible, ¿ah? Es terrible esto, ¿ah? Ahora entiendo muchas cosas. Muchas cosas. Gracias, gracias por contar sus deficiencias. Esto lo voy a contar, ¿ah? Es que esto lo voy a contar, ¿no? ¿Qué cosa crees que no me voy a burlar? Jeje. Ah, te desahogas. Ah, ya, haciendo catarsis, Rubí. Me parece muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo no que hagamos catarsis? Ya. Ejemplo parcial. ¿Qué significa eso de vivir parcial? Que empiezas a caminar en dos pies, pero poco a poco. Todavía no estás completamente herido, ¿cierto? Ah, muchachos, pregunta. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Recuerdas? ¿Cómo le dice tu profesor a esto? Seguro que tu profesor anterior le dijo así. ¿Te acuerdas de este, de este, de esto? La etoli. ¿Recuerdas de las pisadas de la etoli o no? Claro, tu profesor seguro lo ha contado. Así es. Ahora, muchachos, al erguirme, ¿qué va a pasar? Imagínate. Jimena, si no lo tenías, no es necesario que lo tengas. Pero, es importante que recuerdes, Jimena, que la etoli, es un resto arqueológico ubicado en Etiopía, evidencia las primeras pisadas del hombre. Las evidencias de que ya somos bípedos. ¿Ven, Jimena? ¿Sí? Para eso estamos, Jimena. Yo he dicho, pregunten, si no sabes algo, pregunten. Porque estamos acá, profesión de Jimena. Que valga la pena pasar un viernes en la tarde juntos, ¿o no, Jimena? Claro, profesión de Jimena. El anamensis, claro, el anamensis. El hombre de tu madre, no. Anamensis. Anamensis, valentino. Correcto. Ahora, mutantes. Mira lo que va a pasar. Me voy a erguir, ¿está bien? Me voy a erguir. ¿Qué sucede? Mis extremidades superiores se acortan. Ya no llegan al piso. El volumen de mi mano. Comparado con el volumen de la mano de un signo, se reduce el tamaño. ¿Ok? Solo puedo coger objetos con los dedos de la mano. No con los dedos de los pies. Al estar de pie, mis órganos reproductores son visibles. Fácil de identificar por todos. ¿Está bien? Lo primero que surge es la bolsa testicular. Y los cintos mil años después, las harán unas varias. Ergo, el nombre se diferencia. Tenemos que ver por lo que todos conocemos. ¿Cómo le decimos a eso, muchachos? A eso le decimos dimorfismo sexual. ¿Por qué? Porque son dos formas de sexo. ¿Está bien? Solo hay dos formas de sexo. A mí no me vengan juntos babosadas coreanas. Existen, exacto, diferencias físicas. Claro que sí, Camila. Los hombres tendemos a ser más altos que las mujeres. No siempre, pero es la tendencia. Los hombres tendemos a tener una espalda más ancha que las mujeres. Una cadera más angosta que una mujer. Eso explica por qué, señoritas, cuando ustedes van por la calle y ven una persona delante de ustedes, ustedes saben inmediatamente si es hombre o mujer o no, muchachos. Porque se nota si es hombre o no, muchachos. Ahora, claro, si ustedes van de noche por algunas calles de Lima, tal vez te puedas confundir, pues, ¿no? Y ahí sí, sorpresa, y ya perdiste, ¿no? Ya pasa, pues, ¿no? Las cosas pasan. ¿Cómo lo sabe? Ah, porque es que tengo amigos que editan RM, que les pasan esas cosas. Sí, no, yo tengo amigos que editan RM, que cuentan sus historias cuando están así tristes, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Oye, oh, respeta, respeta, respeta. Entonces, sí. ¿Por qué es importante? Mira tu mano, mira tu mano, mira tu mano. Sí, callosa como está. Mira tu mano, callosa como está. Dime, ¿qué ángulo forma tu pulgar con la mano? Habla, ¿qué ángulo forma tu pulgar con la mano? ¿Cómo noventa, mutante? ¿Dónde ves noventa? ¿Dónde ves noventa, mutante horroroso? Eso, por eso es que no llega la vacuna a este país. Por eso no llega la vacuna. ¿Dónde ves noventa, mononeurona? Noventa dice, noventa, qué miedo, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿No te das cuenta que está en cuarenta y cinco? Oye, Rubí, ¿no está en cuarenta y cinco grados? Sí o no, ¿cómo que tal vez mi mano dice? Ay, Rubí, ya saliste de forma encima. ¿Por qué sí? Porque como está en cuarenta y cinco grados, puedo moverlo, puedo tocar a los otros cuatro. No hay ningún otro dedo que pueda hacer esto. A ver, inténtalo. A ver, intenta hacerlo con otro dedo. Si me dieran sus cámaras, les juro que todos estarían haciendo esto. Sí, seguro estarían ustedes. Oye, a ver, así estarían ustedes, como babosos. Así o no, así están como zonzos, están todos. No se puede, pues, salvaje o robajoso. No se puede. Por eso que en el examen de admisión, a esto le decimos pulgar oponible. ¿Por qué? Porque se oponen a los otros cuatro, pues, salvaje. Y porque es importante que estén en diagonal. Yo puedo, entonces, ¿qué cosa? Agarrar la mano, coger una piedra y la mano en tu cabeza. Preguntarlo y golpearlo a ustedes. Elaborar una herramienta, coger un cubierto. Un lapicero. Poder escribir. ¿Te das cuenta? Entonces, para que yo haya cogido, mira, voy a coger una piedra. Voy a golpearla contra la pared. Crear una herramienta. Para que el Homo Habilis se le haya ocurrido. Colpear una piedra y golpearla contra la pared, creando una herramienta. Es porque, es porque el Homo Habilis ha desarrollado una capacidad grandiana diferente o no. Mayor o no. Ahí está, pues, muchachos. Pregunta. ¿Es omnívoro? Dí que sí, por favor. ¿Qué significa que sea omnívoro? ¿Qué significa que sea omnívoro? Que come de todo. Muy bien, muchachos. Pregunta. ¿Y ustedes comen de todo? ¿Ustedes son omnívoros? Ya. Ah, ya. ¿Sí, Luis Ángel? Ala, qué miedo, de verdad. O sea, raíces, gusanos, plantas, insectos. Ala, qué miedo. O sea, que en tu casa no debe haber insectos, muchachos. O sea, que araña. Ah, vamos a seguir comiendo. Ala, qué miedo. Bien, ¿ah? Bien, bien, bien. Una pregunta. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que hay cosas que no debes comer? Que hay cosas que sí debes comer. Por ejemplo, ¿no se han dado cuenta, muchachos, que hay mujeres babosas que no comen tomate? Ay, porque dices, no les tomate en la mesa. ¿No han visto eso, muchachos? Sí, hay mujeres babosas que van a golpearlas, ¿cierto? Porque no me gustan tomate. Gente minza, por verdad, van a escupirlas. Ya. Exacto. Todavía existe. Mira, ¿y cómo sabes que no te ha gustado? Porque ya lo has probado, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos que no y que sí debemos comer? El Erectus. Mira, muchachos. Descubre el fuego. Hablando. 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 ¿Para qué me sirve el fuego? ¿Para qué me sirve el fuego? Hablando. Para cocinar. Pregunta. Para cocinar. Antes. ¿Cómo se comía la carne entonces? Cruda. Para comer carne cruda. ¿Cómo era tu dentadura? Grande. Tosca o no. ¿Cierto? ¿Ha visto un pitbull alguna vez? Ya. Así eras tú. Eras más bonito. Pero recuerda que con el fuego la carne se hace más suave. Claro que sí, Alexandro. Claro que sí. Tiene un montón. Ellos me... Ustedes me han visto una nada más. Pero, Alexandro, vamos a notarlo. Vamos a unir la idea. Si yo creo que no tengo una nada más suave, mis caninos, ¿deben ser más grandes o deben hacerse más pequeños? Más pequeños. Pregunta. Y si se hacen más pequeños, mis músculos faciales, ¿se pueden hacer más ligeros o no? Entonces, a esto tu profesor de Historia Universal, en tu otra cadena, ¿qué le dijo? Prognatismo. ¿Recuerdas? El prognatismo cerebro. ¿Y eso qué permite? Que se libere el cerebro. Capacidad craneana. Prognatismo. Luis Ángel, ¿lo voy a escribir? ¿Está bien? ¿Correcto? Listo. Ahora, pregunta. Arrolla el lenguaje. ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Para qué sirve el lenguaje, muchachos? Comunicarnos, ¿qué o no? ¿Y el comunicarnos qué nos permite? Socializar, expresar ideas o no. ¿Formar grupos humanos o no? Claro, formar grupos humanos, ahí está. ¿Correcto? ¿Por qué enterramos a los muertos? Creencias, inicios de qué. Religiosidad. Religiosidad. Aquí es sapiens nada más. Y aquí parte rupestre. Altamira y lasco. Algunos profesores que no saben pronunciar dicen lascaut. Horroros. Súper feo cuando dicen lascaut. Habla bien y dice que vamos a hablar así. Dime, Alexandro. Te escucho. ¿Alexandro? A ver, mientras el Alexandro está escribiendo su pregunta. Y ya supuse que estabas escribiendo. Ok. Señoritas, esculturas femeninas. Llamadas Venus. Esculturas de piedra, ¿cierto? Esculturas de piedra de 12 centímetros. Representa el cuerpo de una mujer desnuda y deforme, ¿cierto? Desnuda y deforme, ¿verdad? Con senos dirigentes, caderas anchas. Símbolos de fecundidad o de fertilidad. Y eso es cierto, ¿no? Porque cuando una mujer sale embarazada, el busto crece. Caderas se ensanen. ¿Sí, por favor? Muy bien, Carlos. Muy bien, muy bien. Ahora, anota. Los principales factores de evolución humana son tres. Yo te voy a dictar solo tres, nada más. Escribe. Los principales, los principales factores de evolución humana son. Son, y como diría tu profesor de colegio, dos puntos de primer guión. Primero, desarrollo de la capacidad cráneana. Desarrollo de la capacidad cráneana. A ver, Alexandra, tu pregunta. ¿Qué es la capacidad cráneana? A ver, dame un minuto, Alexandra. Termino de parte de esto y te lo explico rápido, ¿ya? ¿Qué te dije? Desarrollo de la capacidad cráneana. Claro que sí. Es una cuestión súper religiosa, nada más. El punto directamente ahí es religión. Desarrollo de la capacidad cráneana. Otro. Capacidad para fabricar herramientas. Nota. Capacidad para fabricar herramientas. ¿Está bien? Tercero, locomoción bípeda. Tercero, locomoción bípeda. Ya, vas al examen. El profesor te odia. ¿Y cuál es el principal factor de evolución humana? ¿Cuál es el principal factor de evolución humana? Muy bien, Camila. Capacidad cráneana. ¿Opto? Muy bien. Listo, mutante. Vamos. A ver, mira esto. Ella es Lucy. ¿Correcto? Ella es Lucy. ¿Te has dado cuenta de un detalle? No te has dado cuenta, ¿verdad? No te das cuenta tú de nada. ¿No te has dado cuenta que ahí tu foto tan fea eres, Carla? Dios mío, qué miedo. Ahora entiendo por qué no prendes tu cámara. Muy bien. Ok. Miren, por favor. Miren, por favor. Este triángulo, ¿sí? Lo siento. Usted se regala el peor que alianza. Peor que alianza se regala. Escúcheme. ¿No te has dado cuenta que este triángulo, que es este triángulo, en el de ellos está hacia adelante? ¿Está hacia adelante? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y ninguna dentadura más grande, pues. Porque todavía no había fuego. Su prognatismo es mayor. Ah. Y este es el homo neandertal. Este es el hombre neandertal. ¿Está bien? Y este es el homo sapiens. Allá. ¿Qué tal cambios, no? ¿Qué tal cambios, señoritas? Allá. Uf. O sea, Chaining Tatum. Así que te vacila Chaining Tatum. Chaining Tatum. Te vacila. Y sí, Carla. Pero, Carla, pero tú qué me pedís, si tú eres como Lucy. ¿No estás diciendo? Claro, Luis Ángel. Lucy en el cielo con diamantes. Claro. ¿Eso sabes qué demuestra Luis Ángel? Que Johansson tenía buen gusto. Escuchaba buena música. No esta basura de trámite. Madbani. Pura basura. Nomás se escucha a la gente. Delincuente. Para delincuente. Nomás se escucha a la gente. Una vergüenza. Ya a ver. Trolls. Vamos llenando. De verdad, pues, Steven. Y escucha esa basura de música. Los delincuentes. Reguetónero de Quinta. De pirañas. Piedra de piedra. Paleolítico. Hablando. Ya. Escúchame, troll. Escúchame, escúchame, escúchame. No vas a decirme piedra antigua porque eso es muy fácil. Hasta la gente de guerra lo entiende. A mí no me veas con tus babosadas. Eso todo el mundo lo entiende. Voy a decir lo siguiente. Cuando tú escuches la palabra paleolítico, tú pon lo siguiente. Tú vas a poner lo siguiente. Uso de la piedra tallada. Eso vas a poner. Gárgola. Si es piedra tallada, ¿cómo es la técnica? Percusión. Técnica de presión. ¿Saben de lo que estoy hablando o lo explico mejor? Sí, porque ya los he visto así como son... No entiendo. Sí, mejor, ¿verdad? Una piedra. Otra piedra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué técnica es esta? Percusión o presión. Estoy rozando, estoy chancando ya. Dios mío. Percusión o presión. Percusión o presión. No me digas que se golpea. Percusión. Exacto. Y si es percusión, ¿qué técnica? ¿Qué piedra es esta? Piedra tallada. Uso de la piedra tallada con técnica de percusión. Ah, por eso es. Sí, pues, por eso es. ¿Ves? Menso horroroso. ¿Ves? ¿Ves? Ahora sí, más claro. Por fin más claro. Por fin más claro. Es nómade. Estás evolucionando. Qué miedo. Es nómade. Ok, genial. ¿Qué más? Economía parasitaria. ¿Cierto? Vives del medio. Vives con la megafauna. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Los hombres de esa época, amigo Carlos. ¿Qué más? Los hombres de esa época practican este elemento. Mira, Troll. Mira, mira. Practican esto. ¿Cómo lo escribo aquí? A ver. La antropofagia. Hablando. Luis, dame un minuto. Dame un minuto. Dame un minuto. Para que lo responda. ¿Qué es antropofagia, muchachos? Canibalismo. 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 Los hombres se comen unos a otros en esa época. Genial, ¿no? Y Camila. Pero, claro. Canibalismo, pero, o sea, de manera literal, muchachos. De manera literal, claro. Por ejemplo. Pero Camila, dime. ¿Por qué yo hoy no puedo ir por la calle con un tenedor y pintar a la gente? ¿Por qué, Camila? ¿Por qué no puedo comerme a mi vecino o a mi vecina? Literalmente, por si acaso. Porque tengo algo en mi cabecita que me dice que no debo comerme a mi vecino o a mi vecina, ¿cierto? Oral. Ética. Razón. En cambio, ellos no. Ellos vivían de esa forma. Nos domará gracias al hombre que para que antes de ser un bien harán un mal. Alejandro, no entiendo muy bien qué cosas estás escribiendo, pero bueno. Escúchame. Tú me estabas diciendo algo, ¿te acuerdas? Sí, señoritas. Llega un momento en que a los hombres hay que dejarlos en su estado natural, ¿no? Los dejarlos mejor, ¿no? Sí, o sea, que llega un momento en que a veces llega un momento en que tu enamorado es mejor dejarlo con sus amigos, así para que ya... Ponte a hablar de estupideces, amigo. Ya, habla con tus amigos, abre tu chat, abre tu chat, ya, ya, abre de estupideces, sí, sí. Exacto. Pero por eso, pues Luis, ¿cuál es tu pregunta? ¿Recuerdas cuál era tu pregunta? No me... Luis, bueno, mientras Luis va redactando su pregunta, vamos avanzando. ¿Qué les parece? En el Paleolítico Inferior, amigo Gárgola, se usaron los guijarros. ¿Y qué son los guijarros? Son trozos de piedras pequeñas. Seguro que tu profesor le puso el nombre de raspadores. Y si no utilizó ese nombre, seguro utilizó otro. Lascas. No sé si tu profesor anterior dijo eso. ¿Qué son lascas? Raspadores. ¿Qué son raspadores? Piedras pequeñas. ¿Cómo le llaman en el examen de admisión a esto? Pebelcultur. ¿Qué es Pebelcultur? Cultura de... Cultura de guijarros. Pebelcultur. ¿Vamos bien, amigos feos? ¿Sí? Rosario. Señor. Luis, dime. Ya. Usted había dicho... ¿Cómo dijo que era la técnica de la piedra tallada? ¿El nombre? Percusión. Ya. ¿Eso se consideraría como algo tecnológico para esa época o no? Porque algo así había visto en una pregunta de que viene de la CEPRE. Correcto, Luis. Son tecnologías, pues. Son tecnologías. Entonces, ahí te has dado cuenta que, Luis, un detalle. En el paleolítico se usa la tecnología de la piedra tallada enculida. ¿Qué tal, Luis? ¿Mejor? Muy bien, Torres. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, Luis. ¿Todo claro, Luis? Sí, profe. Esa era mi duda nada más. Genial, Luis. Muy bien. Cárgolas. Mira, se agrupan en hordas. ¿Te acuerdas que lo hablamos al principio de la clase? En Perú era mantas y aquí es hordas. ¿Te acuerdas o no mostro? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien, mutante. Muy bien. ¿Qué más? Uso de la piedra sílex, que es la piedra para trabajar de mejor manera en esa época. ¿Qué más, Cárgolas? Mira, mira. O sea, el uso del fuego. Y ya sabemos para qué sirve el fuego, ¿cierto? Para cocinar, para alumbrarnos, para protegernos del frío, de la lluvia, para ahuyentar animales, ¿o no? Se practica la antropofagia, ya sabemos. División natural del trabajo. Es decir, el hombre hace una cosa, la mujer, otra. Un hombre caza, pesca, la mujer recoleta, crea hijos, prepara comida. ¿Quiénes vivieron, perdón, y quiénes han vivido en el político inferior, ¿de acuerdas? ¿Quiénes han vivido en el inferior? Gracias, siempre son muy motivadores. La habilis y el erectus. Muy bien, Camila, como siempre mujeres, ¿se ha visto? Qué genial. Así es, Itamar. Muy bien. ¿Aquí está que son las mujeres los que responden solo? No dicen ustedes, señoritas. Muy bien, muy bien. Sigamos, sigamos. Más. En el paleolítico medio, el hombre es troglodita como tu ex, o no, señoritas. ¿Qué significa que es troglodita? que vive en cuevas, es un cavernícola. Muy bien, Luis, corrupto, muy bien. ¿Qué más? Mira, entierros humanos, pregunta, ¿y por qué enterramos al abuelito? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No entierras. ¿Vas a hacer petróleo? ¿Vas a reciclar a tu abuelito y convertirlo en plantita? Creencias religiosas, exacto. Que hay una vida después de muerte. Inicios de religiosidad. Y surge el tótem, mira, monstruo, ¿qué es un tótem? La representación divina de tu origen. Ya, ¿estamos bien? Representación divina de tu origen. Puede ser una planta, un río, ¿estamos bien, mutante horroroso? ¿Qué más? Desarrollo de lenguaje. ¿Para qué sirve? Comunicarme. Comunicarme, expresar ideas. Seguro que tu profesor a esto, en otro lado, le llaman lenguaje articulado. ¿Qué es lo mismo, por si acaso? Es lo mismo, ¿correcto? Es lo mismo. Desarrollo de lenguaje o lenguaje artículo. ¿Listo? ¿Qué más? Industria ósea. Empezamos a utilizar hueso. Algunos profesores se rayan y están nervios más raros, ¿no? Osteodonto querática. Algunos profesores se les ocurren poner esos términos que ahí se los va a aprender, brother, pero hay gente así, ¿no? ¿Sí o no, brother? La verdad es que la gente se raya. Y en el plástico superior, mira, mira, monstruo, en el plástico superior, exacto, exacto, no vale la pena, por la oscura se es, Alejandro, siempre mejor. Uso del arco y la flecha. Ahora, usa tu cerebro, amigo mononeuronal, concéntrate, concéntrate mononeuronal. Si yo uso arco y flecha, cerca o caso a distancia. Y si caso a distancia, hablando, si yo voy a casar a distancia, ¿selecciono mi pesa o no? ¿Qué tipo de casería es esta? Selectiva. Cacería selectiva. Edad del reno. ¿Qué le llama edad del reno? Porque los muertos los enterrábamos con cráneos o cargas de reno. Arte rupestre o arte parietal. ¿Cierto? Rituales mágicos religiosos. La mira las co. Por eso, claro, pues, por eso es. Pero no confundan y hay un problema de muchas personas que confunden siempre el arte rupestre con el arte mobiliar. Y eso a veces es un gran error. Arte mobiliar, amigo troll, se le dice mobiliar porque es movible. Pues porque es móvil. Y si es móvil, es un adorno. Puede ser bastones de mando. Se puede trasladar las venus, por ejemplo. lobos, ¿no? Menos. Son ejemplos de arte mobiliar. ¿Quién vive aquí? El Homo sapiens pobre cromagnón. Y surgen los clanes. Mira, la árbola, surgen los clanes. Hablando, ¿en cuál de los tres periodos el hombre llega a América? ¿En cuál de los tres periodos el hombre llega a América? Superior. Muy bien, trolls, muy bien, muy bien. Ahora, por si acaso, por si acaso, nunca falta el desubicado. Recuerda que San Marcos, cuando habla del pobleamiento americano, pide que manchiquen una teoría más. ¿Verdad? La teoría noratlántica. Díguese, por favor. Esta teoría noratlántica dice que los hombres llegaron, obviamente, de Europa, no de los del Atlántico. Llegaron en el periodo noratlántico, en el periodo solutrense, se dice. El periodo solutrense es una subdivisión del periodo del paleolítico superior. El periodo solutrense es una subdivisión del paleolítico superior. Por lo tanto, cuando dice que es el periodo solutrense, están diciendo que es paleolítico superior. Ergo, como dañón, u homo sapiens, es el hombre que llega a América. ¿Verdad lo hasta acá? ¿Verdad lo hasta acá? ¿Verdad lo hasta acá? Por eso es importante que lo manejes. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos, para poder avanzar con esto? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Está sirviendo? ¿Está sirviendo de algo? Ok. ¿Qué vemos en este gráfico? Parecido al gráfico que les mostré hace una hora, no hace una hora, ¿no? Vemos pesca al fondo, corrales, acumulación de comida, cocina, pastoreo. Genial. Entonces, ¿eso de qué nos está hablando? Estamos entrando a un mesol. Ahora, algunos profesores, los ves perros, obviamente. Escúchame, se dividen las tareas, claro, muy bien. Ahora, escúchame, escúchame, trolo horroroso. Algunos profesores lo hacen muy simple, dicen, me solito, ah, sí, es piedra media. Vamos, decir piedra media es muy obvio, es muy simple, o sea, a la gente que ve esto es guerra, lo entiende. Pero, ¿qué te parece si yo les pongo esto? ¿Cómo vas con eso? No te distraiga, Carla. Pero, me has oído el internet, pues, ¿qué quieres? ¿Por qué me organizas a mí? Ala. Carla, dile a tu madre que no te grites, no te preocupes. Por favor, desactivar el micrófono. Carla, dile a tu madre que no te grites, señora, por favor, entienda. No se moleste, señora. Su hija pregunta mucho y clase. Lo siento, lo siento. Ya, muy bien. No te preocupes, Carlita, a todos nos pasa, a todos nos pasa. Mientras, mira, es mejor que te escuchen a que te vean, ¿no? Imagínate que veamos cosas que no debemos y, uh, uh, pasan cosas. Sí, ¿no? Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Hola, hola, escúchame, estoy en canto, estoy en canto. Te llamo un ratito, por favor. ¿Ya? Gracias. Chao, chao. ¿Qué te parece si yo pongo esto? A ver, lee. ¿Qué es el mesolítico? El intermedio entre la vida nómade y la sedentaria. ¿Qué te parece? ¿Mucho más claro? Hola, ¿sí o no? ¿Es mucho más claro o no? El intermedio entre la vida nómade. ¿Te das cuenta que suena como que level? Claro, Jimena, ¿te das cuenta entre la media? Ah, tan agravoso, ¿no? Intermedio, el nexo, o como en el otro profesor del lenguaje, el vaso comunicante entre la vida nómade y la sedentaria. Si es el nexo, el vaso comunicante que es semi-nómade, obvio. Y si no hay glasiciones, ¿cómo se dice? ¿Pleisto o Holoceno? Hablando. ¿Cómo se dice? ¿Pleisto o Holoceno? Holoceno, correcto. Desaparece la megafauna, ¿has visto? Se murió Manny, se murió Manny, se murió Monita, todos se murieron, todos, todos se murieron. Sí, todos. Entonces, pregunta, si ya no hay animales para cazar, ¿el hombre puede llevar comida a la casa? Ah, esto depende del autor, esto, por si acaso. Si pasan para el lítico o el neolítico y se asaltan, el mesolítico depende del autor. No, ya no pueden llevar comida a la casa. Entonces, ¿quién aparece? La mujer. Señoritas, se lo van a meter en sus cabezas, ¿ah? El día, señoritas, ustedes empiecen a poner comida en la casa, ustedes manejan a la familia. Porque la mujer desarrolla la horticultura, la mujer desarrolla la agricultura. Claro, así es, así es, ¿verdad, Camila? Es más, Camila, el día que tú hagas eso, tú te puedes largar con tu enamorado viernes en la noche y aparecerte el domingo en la mañana de la mano con tu enamorado, sentarte en la mesa a tomar desayuno y tu mamá y tu mamá se van a sentar y le van a sonreír a tu enamorado y a ti. Y no te van a decir nada. ¿Y sabes por qué te van a decir nada? Porque estás respondiendo a la comida todos en la casa. Señoritas, espere, traigo mi mamá. Ok, sigamos muchachos. ¿Cómo se dice muchachos cuando la mujer maneja la sociedad? ¿Se dice caos? No, sí o no, ¿no? Se llama caos cuando la mujer maneja. ¿Cómo se llama? Matriarcado, ¿cierto? Matriarcado, mujeres al poder, ¿cierto? Claro, o como dicen ahora, ¿no? Empoderada. Anda, sonse. Sí, empoderada. Muy bien. ¿Para qué domesticamos animales, muchachos? ¿Para qué domesticamos animales? Para comerlos. ¿Para qué? Sí o no, señoritas. Señoritas. Señoritas, si tu enamorado te regala un conejito blanco cuando comiste un conejo con él, ¿es porque te quiere mucho? No, 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 es porque se va a comer el conejo en un año, ¿sí o no? ¿Esto fue al conejo, sí o no? Alexandro, ten cuidado. Claro. Lo justo, esto fue al conejo. Claro, ¿han probado algún conejo? ¿No han probado conejo nunca? Ala, qué mensas. Yo lo he probado una vez en Guaraz. A mí me gustó mucho en Guaraz y me gustó mucho este conejo. Rico, pero tiene poca carne. Pero sí, a mí sí me gustó. Y charrón de conejo, claro, padre, claro. No te digo que, a mí me gustó de estar un año allá, de trabajar un año allá y a mí. La mamá de la hija con la que yo salía es todo. A ver, vamos. Te da pena, te da pena cuando matan animales. Un vegano a la vista, un vegano a la vista. A ver, matriarcado, matriarcado, ya está. Y ahora veamos el neolítico. Escúchame, Troll, cuando decimos neolítico, no me vas a decir piedra nueva, disculpo, no, no, vas a decir esto, piedra pulida, monstruo horroroso, piedra pulida, piedra nueva, piedra pulida, pulida. Ahora, mira tú, mira, mira la cámara, mira la cámara, mira la cámara. Piedra, otra piedra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Rose, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué son así? No, no. Técnica de presión, presión por la... por eso no ingresas, por eso no ingresas. ¿Ves? ¿Ves? Por eso la mamá le dita a Carla, pobrecita a Carla, por eso le ditan a Carla, ¿eh? Oh, respeta, respeta, Carla, respeta. No se pase, profe. No, lo siento, Carlito, no me lo mientes y con cariño para comenzar la clase. Ok, revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? La agricultura y la ganadería. ¿Cierto? Porque de nuevo dije cosas, sé, muy bien, troll. Una pregunta, pero si eres agricultor y ganadero, también te vas a volver ceramista y textil. Dí que sí, por favor. Dí que sí, por favor. Ahora, vas a pensar, si tú eres un ceramista, si eres un ceramista o un textilero, ¿produces o consumes comida? ¿Produces comida, Camila? ¿Te comes la cerámica, Camila? Dios mío, esa gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu garbanzo. ¿Ves cómo ese garbanzo que tienes en el cerebro no está germinando? Es un garbanzo ahí. ¿Tú produces o consumes? Tú consumes, tú no produces comida. Entonces, ¿qué surge? Sociedades productoras y sociedades consumidoras o no productoras. ¿Cómo se hace cuando no hay moneda? ¿Cómo se llama? Trueque. Ah. Ya, niños feos, termina, usa tu cerebro, razona mononeuronal, razona. ¿Razona? Si tú eres agricultor en Samostro, eres agricultor. ¿Qué te importa más? ¿El rayo o el sol? Si eres agricultor, ¿el sol o el rayo? ¿Cuál es más importante para ti? El sol, ¿cierto? ¿Por qué? Para los cultivos, tus plantas, ¿cierto? Genial. ¿Y si fueras ganadero? ¿Importa el sol o el rayo? El rayo, porque el rayo puede matar a tus animales, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Los incas. Los incas. Adoran al sol. ¿Qué son los incas? Agricultores. ¿Por qué los griegos adoran a Zeus? ¿Por qué no es el sol? ¿Por qué es el rayo? Porque los griegos ¿qué son? Ganaderos. Ahora ya sabes por qué para los griegos sus dioses Zeus y para los incas es el sol? ¿Te das cuenta quién te explica todo esto? Historia, brother. Historia te explica todo. No te monto que haces babosadas, X, Y, Z, estupideces. Historia, brother. Historia es todo, hermano. Es todo. ¿Sí o no? Mira, qué level. Ahora sí, por fin se entendió. Número. Los números son facilitos, Alexander. Matemáticas es fácil. Algebra es como ganarle alianza. Aparición de las alberías. Mira, ¿qué más? División de los pueblos. Muy bien, pero Jimena, Heliólatas con H, está mal escrito. Heliólatas con H, por favor, no me asusten. Y eso pasa por escuchar a Taz Mati. Ah, ya. No, no, Jimena, tú sabes que yo soy bien antipático. Ya se han dado cuenta que soy bien antipático. Hombre, pues, tengo que ser antipático. Es mi naturaleza. Además, soy profesor, o sea, soy doblemente antipático. Y encima enseño historias, o sea, soy súper chismoso. Así que tengan cuidado. No se molesten. No se molesten. Mira, Troll, mira, 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 ¿viven en qué? ¿Viven en qué? En palafito. Hablando, ¿qué es un palafito? Le, lee, ¿qué es un palafito? ¿Sí o no? Dí que sí, por favor. Ah, ¿se entendió? ¿Se entendió? Y ahora, vamos por acá. Por favor, no rayes la pantalla. Gracias. Muy bien, qué lindo. Me caes mal. Ahora, ¿qué es esto? No digas que es una cosa porque ahí sí te voto. Te voto del salón rapidito. Un palafito. Muy bien. Pregunta, ¿esto hay en Perú? ¿En qué parte del Perú? Iquitos. ¿En qué parte de Iquitos? Yo, mira. Y ese que es Iquitos. Mira, Puerto Belén. Yo, mira, ¿decuándo de Puerto Belén? Claro, pues, yo no. ¿Alguien conoce Iquitos? ¿Alguien conoce Puerto Belén? Iquitos es muy bonito. La selva es muy bonita, ¿verdad? La selva es súper, súper bonita, ¿verdad? ¿No conoces Ximena? Ojalá que puedas ir en algún momento de verdad, Ximena. He ido tres veces, a mí la selva siempre me va a llamar. Me llama mucho la selva. Espero que se animen a ir, muchachos. Ahora, cargo a los horrorosos. Escúchame. ¿En Europa? ¿En Europa habrá palafitos? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy en Europa ¿Hay palafitos? No sé. Valentina dice que sí. ¡Claro! ¡Luis Ángel! ¡Venecia! ¡Pues! ¡Lógico! ¡Venecia es eso! ¡Es un gran palafito! ¡Pues muchachos! ¿Por qué crees que está construido encima de un lago? ¡Pues son bien mensos! ¡No! ¡Claro! Y recuerden que cuando los españoles llegaron a la zona norte de Sudamérica también encontraron ciudades ubicadas en medio de lagos. Ciudades como les recordaba Venecia y le pusieron pequeña Venecia o simplemente Venezuela. ¡Oh! ¡Ah! Ahora todo tiene sentido ¿sí o no? ¿Quién explica todo? ¿Quién explica todo? ¡Historia! ¡Pues muchachos! ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Es un cursillo! ¡Historia! 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 ¿Has visto? Matemáticas es... ¡Vamos a... ¡Facilito! ¡Facilito! Dime, Alexandro Dime, Alexandro Mientras Alexandro va cumpliendo su pregunta vamos avanzando con el audio de los mentales para ir acabando y ir a resolver la guía ¿Quién pagaba tu pata? ¡Qué bueno! ¡Cambila! ¿No es una pregunta de Alexandro? ¿Qué cosa era? ¿Me ibas a decir algo? Perdóname me perdí no vi tus preguntas anteriores anteriores lo siento Alexandro lo siento ¡Ah! ¡Es un halago! ¡Qué lindo! Alexandro muchas gracias muchachos tan lindos muchas gracias muy lindos muchas gracias gracias Alexandro agradece edad de cobre amigo Cárgola recuerda que San Marcos no le dice cobre ¿Qué le dice? ¿De acuerdo? Le dice alcolítico alcolítico ¿verdad? eniolítico eniolítico Camila ¿cierto? en colectivo no sé pero eniolítico creo que sí le creo pero eso quisiste decirlo ¿verdad? eniolítico no te preocupes Camila lo sospeché desde un principio y ahí se desarrollan vasijas campaniformes ¿para qué? para almacenar granos o líquidos en la edad de bronce amigo mutante aparece la metalurgia porque el bronce es una aleación de la metal ¿cierto? ¿Qué más? Ah el caballo y la rueda pregúntale si tengo rueda y tengo caballo ¿qué puedo hacer? ¿carretas o no? ¿puedo hacer carretas? ¿carros? ¿transporte? ¿mercancías? ¿rueque? ¿rueque? Camila las conquistas vamos a ver en edad de hierro Camila ¿está bien? las conquistas las vamos a ver en edad de hierro así es Luis Ángel ¿sabes por qué Camila? porque recuerda que en edad de hierro habla de hititas hitas ixos dorios ya son los pueblos que invaden ¿no? ah mi ejito Grecia ¿no? claro ahora está mejor ¿sí Camila? ¿sí? ¿como de qué más surge? miren aparece la escritura muchachos una pregunta una pregunta si tú eres agricultor tienes que saber cuándo va a llover ¿sí o no? di que sí por favor tengo que saber cuándo va a llover ¿verdad? y para llover para saber cuándo va a llover veo el cielo empiezo a dibujar imagen imagen del sol imagen de la lluvia para enseñarle a la gente cómo hacerlo ¿verdad? pero dibujar un sol dibujar una lluvia es como que complicado entonces mejor empezamos a crear símbolos que representen al sol representen a la luna o las nubes ¿qué les parece? Carlita da un minuto ahora te respondo eso da un minuto Carlos por favor no Camila en verdad Camila es de bronce el hierro el caballo es de bronce escritura ideográfica así es Rosario sí pero ahora algo más muchachos algo más ¿por dónde sale el sol? sale del este ¿cierto? y se mueve de la derecha di que sí por favor les voy a decir algo resumido por el mismo oh lo siento Luis a ver dame un minuto Luis termino con esta historia y te lo explico rápido Luis dame un minuto por favor no te molestes escúchame escúchame entonces como se mueve de derecha a izquierda y había que escribir siguiendo entonces empezamos a escribir siguiendo el sol de derecha a izquierda pero te has dado cuenta que escribir de derecha a izquierda es difícil y aparte no ves lo que escribes por eso que en Europa le cambiamos de izquierda a derecha por eso que en Occidente escribimos de izquierda a derecha pero en Asia le cambian de dirección abajo por eso que la escritura hebrea la egipcia la china japonesa es hacia abajo ¿cómo se lee? de derecha a izquierda porque como tú eres un otaku alienado sabes que los libros en Japón animes se leen de derecha a izquierda ahora todo tiene sentido o sea no ¿has visto? ¿quién explica todo? ¿quién explica siempre todo? historia historia es todo Camila y toma dejes corcillos tal ahora vamos para terminar con esto vamos con la edad de hierro en la edad de hierro aparecen los hititas y los hititas ya sabemos inician la conquista de varios pueblos por ejemplo de Mesopotamia ¿cierto? luego se da la sal ¿para qué me sirve la sal? para preservar la comida ¿y por qué la quiero observar? porque voy a hacer viajes más largos ¿y por qué viajo más largos? para otros pueblos usas tu calculadora o usas tu calculadora escúchame entonces entonces si yo uso la sal hago viajes más largos viajes más largos ¿verdad? viajes de conquista entonces ¿te das cuenta que todo se compra y vende con sal? dije sí por favor y como todo se compra y vende con sal surge la palabra llamada coca salario ahora está mejor ¿y en la selva de Perú ¿cómo se llama esto? porque tengo que en la selva también se aplica ¿en la selva ¿cómo se llama? coca coca carne de sal asesina asesina Dios mío ¿por qué? o yo me voy no, no ya cancelé mi internet ya cancelé mi internet de una vez ya estamos descritos Luis asesinas con C Dios mío ni escribir sabe el otro ¿por qué? no 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 es por qué es no 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 es escina Dios mío es escina y en la tierra se llama char me aburrí ¿sabes qué? ya me aburrí hemos terminado ¿sí? hasta que me esté doy raro ¿sí? ¿terminamos? ah, lo hiciste a André de ya sí, Luis sí, claro harto te creo no sabes, brother no sabes, brother ¿cómo te creo? más falso más falso que Vizcarra hablando de hierro ¿sí? ¿de la escravitud? yo mira edad de hierro la edad de hierro Patrick perdón o sea Vizcarra hace rato debió irse a la cárcel cerrar el Congreso es ilegal el Congreso de la manera como lo hizo es ilegal es ilegal él tiene que ir a la cárcel es clarito él y todos los imbéciles que lo apoyaron en su momento tienen que ir a la cárcel felicio es ilegal eso está súper mal súper súper mal ¿sí? vayan resolviendo la guía por favor yo voy a esto voy a descargarle el material para ir dándole la guía a ver las claves ¿eh? claves de Universal porque las claves de Universal esto no las tiene no las de Perú sí aunque no yo creo que de una vez aquí mejor de porrazo fue una pregunta Camila tú me dices yo te escucho el estado y la moneda ¿dónde aparecieron? en la de hierro Camila ya gracias para eso estamos señorita a ver claves de Historia Universal claves de Historia Universal de Perú si tiene las claves chicos por favor ¿sí? ya la 1 ¿alguien marcó la 1? ¿alguien marcó la 1? ya a ver la 1 clave de la 1 casa muy bien casa la 2 2 casa también 3 3 dedo 3 dedo 4 4 casa 4 casa 5 5 ¿alguien hizo la 5? apuren apuren 5 burro 5 burro 6 la 6 verdadero o falso ¿no? burro o dedo 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 exacto 6 dedos muy bien 7 7 dedo si 7 dedo 8 8 9 9 9 2 3 hay un error no hay clave la 8 es dedo si 8 es dedo Carla 8 es dedo porque recuerdo Luis es división oral es decir por sexo ¿te acuerdas? por sexo y en la 9 me parece que hay un error en el comidas clave la clave debe ser de la 9 debe ser 2 3 y 5 por favor corrige ahí la 9 debe ser 2 3 y 5 la 10 ¿bien? la 10 fue una consecuencia de la invención del fuego no no perdón Luis así ya no estaba hablando con Luis Ángel lo siento hay dos Luises voy a leer rápido era Luis Ángel la 10 la 10 10 casa 10 10 casa acierto 10 casa 11 12 12 burro 12 burro 13 13 13 13 burro treburro 14 14 casa 15 15 15 15 casa 6 16 16 burro si no burro burro muy bien burro la 7 17 casa 18 18 araña la 9 la 9 esta pregunta te va a ser Sara sería bueno que lo hagan luego muchachos 9 dedos la 9 dedo y la 20 araña 19 dedos y 20 araña listo espero que les haya parecido interesante esta clase nos vemos la próxima semana para hacer esto bueno uy la 12 Rosario beso 12 no se cual la 12 eso muy bien muchas gracias gracias listo hemos terminado la próxima continuamos por favor revisen lo que estamos haciendo vigan revisando la teoría dependiendo la situación y el tiempo vamos a hacer evaluaciones virtuales como quizis que les parece como quizis gracias chicos espero que les haya gustado la pregunta que si les ha gustado nada yo me voy si esto me voy un rocito cuídense mucho vamos a volver a verte y nos vemos en los próximos viernes gracias igualmente amigo un abrazo antes que abandone por favor déjame no te preocupes nos vemos amigo gracias genial listo chau chicos chau